Coloca a los venezolanos en la situación que efectivamente tienen, como los dueños del país, como los depositarios de la soberanía y digamos 30.6 millones de venezolanos tienen la oportunidad y tienen el derecho de decir cuánto les gusta y cuánto tiempo quieren mantener una situación que lamentablemente no tiene posibilidades de rectificación económica porque desde el punto de vista de la política eso no quiere ser planteado. El socialismo del siglo XXI es un fracaso pero absolutamente rotundo, visible, absolutamente incontestable y la verdad se dice que de lo que se trata es de cambiar este socialismo del siglo XXI por una nueva forma democrática y de mercado que permita incorporación a la riqueza, movilidad social, creación de nuevos empleos y una nueva época de paz y concordia para los venezolanos.